Señora, doctora Keila de la Cruz, porciones adecuadas para lograr una adecuada y saludable alimentación. Y esa es mi amiga y mi hermana. Adelante. Bueno, reiterándolos, buenos días a toda la teleaudiencia y el placer que tengo de compartir en esta misa. Gracias. Es un placer. Gracias por tomarme en cuenta en lo que ha sido también la semana saludable para, dentro de nuestros conocimientos, pues, aportar. Aportar a la población las orientaciones necesarias para poder llevar correctamente un estilo de vida saludable. Me toca orientar un poco sobre las porciones, sobre las porciones alimentarias o las porciones de la comida. Doctora. Y, obviamente, creo que es la piedra angular de toda alimentación, la porción. Por cultura, podríamos decir, nos han enseñado que hay que comer mucho, que el que está gordo es el que está sano, frondoso, y un refrán que decía amado y colorado. No, pues, era un eslogan político de Balaguer, gordo y colorado. Es una parte de nuestra cultura. Sí. De hecho, hay personajes como Tubérculo que incitan a eso de manera jocosa y a modo de chiste, que es lo que trabajan. ¿Cómo nosotros empezar a cambiar esa mentalidad que nos han impuesto de comer poco y no hartarse, no llenarse? Efectivamente. Es una cuestión de educación, porque, como bien lo dices, nos han formado con estos preceptos. Entonces, básicamente, lo que debemos es orientarnos, orientarnos en el sentido de que no existen porciones estándares ni cantidades exclusivas para mantener una adecuada alimentación. Porque, como sabemos, la alimentación debe de ser suficiente, adecuada, inocua, y debe de ser proporcional a los factores como son la edad, el sexo, hasta la disponibilidad de alimentos. O sea, son muchos factores que van a dar al traste a nosotros comer una porción adecuada de alimento. Como bien les dije, lo que debemos es orientarnos en base a esto. Cuando hablamos de cultura, como bien lo dices, cuando nosotros típicamente, los dominicanos, nos servimos la comida, hacemos una distribución errónea de los macronutrientes que comemos diario, por ejemplo. Como podemos ver ese plato, miren qué lindo. Es un plato saludable que no contiene alimentos fuera de lo normal, ni alimentos caros, porque la gente entiende que comer saludable es comer costoso. No es así. Es la distribución de las porciones. Como podemos ver en un plato común de la cocina. Pero así a raso. Sin moña. Ahí es que vamos. Al raso sin moña, exactamente. Amado se ríe, ¿por qué sabe lo que hace? Porque, exactamente, comúnmente los dominicanos hacemos esa distribución, que ustedes ven que son tres cuadrantes, hacemos la distribución al revés. Donde tenemos las vegetales, ahí es que tenemos la moña. Yo veo demasiado follaje. Ajá. Doctora. Ahí es que tenemos la moña. No sé que le interrumpa, pero es jocoso, porque ahora recordé que yo estaba en una fila, en un restaurante, en la capital de comida rápida, y estaba esperando, y veo un señor medio panzú, y dice, sé generosa, mija, sé generosa. Dios mío. Sé generosa, mija. Sí, así, y ella echando, así mismo es. Entonces, como ustedes pueden notar, en la generosidad, Francis, es que está el problema, ahí es que está el problema. Entonces, básicamente, como podemos ver, podemos hacer una distribución de nuestro plato de una manera fácil. Esa es la manera de ir cambiando la mentalidad. Podemos tener en un plato, ese cuadrante donde nosotros utilizamos básicamente los carbohidratos, como lo es el arroz, en moña, ¿verdad?, como diría el licenciado, debemos de tener el 50% de vegetales o verduras. ¿Por qué? Porque estas nos van a proporcionar todos los requerimientos en vitaminas y minerales, básicamente, y también nos van a proporcionar, pues, una mayor sensación de saciedad. ¿Qué vegetales tiene el plato? Ahí, como podemos notar, tiene cebolla, tiene tomates cherry, que son accesibles, tiene lechuga, los chiquititos, pero también puede ser los tomates cotidianos, que lo pueden picar, o sea, en tamaños pequeñitos. Como ven, tiene como unos trocitos como de limón arriba, eso es simbolizando que podemos aderezar también de manera saludable los alimentos, o sea, para condimentar un poquito de limón, un poquito de aceite verde, un poquito de sal, exactamente, de manera correcta. Como ven en el otro cuadrante donde tenemos la representación de las proteínas, porque cabe destacar que en el plato deben de estar presentes los tres grupos de macronutrientes. Como pueden ver, viene representando como el 25%, como ven, es una porción pequeña, y en la siguiente porción, pues, obviamente los carbohidratos, que ahí tenemos la representación de un plato cotidiano de almuerzo, pero que esta distribución, también en base a los grupos de alimentos, también lo hacemos en la manera de nuestro desayuno, nuestra cena. Bien. Doctora, en la parte que tiene que ver con las dietas y el comer sano, que esto también crea confusión, no, porque comer, el tema de la dieta es aburrido, eso es para rebajar, yo no quiero rebajar. Háblenos de la diferencia y cómo lograr entender que es un estilo de vida, que no es que la doctora me puso una dieta amargada y aburrida, sino asunto de comer sano, de comer vegetales, de comer las mezclas que se hacen de los carbohidratos, todas estas cosas, háblenos de esa parte. Efectivamente, y muy buen punto. De hecho, en mi manera particular, cuando abordo a los pacientes, no me gusta hablarle de dieta o utilizar el término dieta por la manera en que la persona lo toman, y es obviamente, es tratar de inculcar de que básicamente usted no se debe de basar en una dieta, usted se debe de basar en su alimentación cotidiana. ¿Qué pasa? Dieta, básicamente es lo que nosotros comemos diario, eso es dieta. Lo que tiene que el término dieta lo tenemos relacionado directamente al régimen alimentario. Este régimen que para todo el mundo dieta es entender que es adelgazar, y no es tan solo para adelgazar, porque todo va a depender también de las necesidades de la persona. Puede ser también para aumentar de peso, no es necesariamente para adelgazar. Entonces, donde radica también uno de los problemas básicos en la alimentación es la concientización o la mentalidad que tiene la persona en entender que está a base de un régimen. Entonces, eso es lo que no lo motiva, eso es lo que lo hace entender que es algo aburrido, que no lo pueden llevar, que no lo pueden sostener. Entonces, por eso debemos de orientar a la población a que dentro de la cotidianidad usted puede comer saludable. Excelente, pues algún mensaje a propósito de esta semana que inició el lunes la apertura de esta gran iniciativa que va por la segunda presentación a todo San Francisco de Macorís y la región de la semana saludable. Que el proyecto sea de orientación, pero que permanezca en cada uno de nosotros. Háblenos de su participación en la semana saludable y alguna información final que tenga que darle a la gente, aparte de que tenemos que comer sano. Así mismo es. La fritura, los aceites y las cosas. Exactamente. Ya básicamente, como le dije al inicio, reiterándole las gracias por esta participación en poder orientar a la población. Nuestra participación en esta semana, esta ha sido una de las principales. También el jueves estaremos participando en lo que va a ser un operativo médico que se va a dar en lo que es el Centro Diagnóstico del Nordeste, donde también allá laboramos y damos servicios de nutrición. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la Avenida Libertad, pues frente al estadio, al lado de la Regional de Salud. Ahí estaremos también, como ya la Regional de Salud les ha informado, es una de las participaciones que tienen esta semana. Ahí se va a dar un operativo médico general, donde todas las especialidades que estamos allí, pues vamos a dar también consultas y orientaciones. Y como médico del servicio privado, ¿dónde está usted ubicado? Estamos también ofertando nuestros servicios en el Centro Médico Doctor Ovalle, actualmente en el anexo de la Clínica de la Piel de la Doctora Katia González. Muy bien, muchas gracias a la Doctora Keila de la Cruz por su participación, hablándonos acerca de las porciones alimenticias para lograr una sana alimentación. Muchas gracias, Keila. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a...